Como en todos mis sueños, un instante me hizo el sexo eterno, y al mirarte con empeño, cifré tu aura en el entorno. Habitando mi mente proyecté en el círculo cuadrado al infinito, y los entornos malistosos los guardé, congelando mis ojos en tu cinta. ¡Eudis Moreta! Puesta en circulación del libro Fantasía, de Eudis Moreta. Pero antes de ver esta historia, los invito a que, cuando terminen de ver el video, me dejen un me gusta, comenten, compartan, y por supuesto, suscríbase a mi canal de YouTube. En Santo Domingo Norte, con el respaldo de familiares, amigos y relacionados del ámbito literario, fue puesto en circulación el libro Fantasía, la música en los versos de Eudis Moreta. En el acto y de entrada, el público se deleitó con la presentación de esta joven bailarina de danza moderna del grupo de Aida Guzmán. Y así inició la actividad de puesta en circulación del libro Fantasía, la música y la poesía de Eudis Moreta. Luego, el pastor Cristian Silverio, con palabras de bendiciones para Eudis y su obra literaria, así como al público presente en el acto. Seguido de la lectura del prólogo a cargo de Ramón Saba, quien destacó que la poesía de Eudis Moreta, son dignas de la música y la compara con otros grandes escritores. He vivido una fantasía muy hermosa en mi vida, y fue haber conocido las letras de Eudis Moreta. Cada miércoles, en cada encuentro, estaban presentes haciendo gala de algo que solamente había disfrutado en las manos de Franklin Miesse Burgos, musicalidad en los versos. No muy usual, no muy usual la poesía nuestra, cosas que por ejemplo grandes como Héctor Inchausti y Cabral, Manuel del Cabral, Pedro Mir, no lograron nunca hacer una versificación equilibrada, musical. Hasta ahora solamente de modo mando que fue nuestra primera sonetista, había logrado plasmar en su obra un ritmo, una cadencia tan hermosa. Indicando que la obra debe ser un libro de lectura comprensiva y permanente en los hogares. Concluyo este prólogo dejando por sentado que el poeta Eudis Moreta merece la oportunidad de transitar por el camino de la poesía, no sin descuidar su acostumbrada lectura y la constante revisión de sus textos, a sabiendo de que con esfuerzo y dedicación podíamos tener en él una posible gloria de la poética nacional. Quiero agregar a lo escrito lo siguiente. Ese libro debía ser material de lectura permanente y debería ocupar un lugar preferencial en la mesita de noche de cada uno. Muchas gracias. Juan Ramón Brasoban tuvo a su cargo la presentación del autor, quien destacó la calidad humana de Eudis Moreta. El Eudis que vemos hoy es un resultado de mil batallas que no hace falta mencionar. No haré mencionar ciertos sucesos, solo reiteraré mi apreciación al respecto. Recuerdo a Eudis, el escritor, y esto va para ti. Deleítanos con tus paisajes, con tus críticas y tus rabietas. Este es tu momento, tu momento más fértil. Tu pluma se debate entre la nobreza y la sensatez. Sigue permitiendo que esas voces en tu interior se gobiernen y nos regalen esas piezas escritas con verdad y fuerza. Quédate en nuestras memorias como el hombre, ese que se hace notar cada vez que habla y cada vez que escribe. Y que sea el tiempo quien decida hasta cuándo. Porque siempre habrá alguien por ahí, disfrutando la aventura de leerte. Señoras y señores, hágase la vida, hágase el amor, hágase los amigos y hágase un aplauso para Eudis. Eudis Moreta, al presentar su libro, indicó que es un aficionado de la lectura y escritura, pero nunca pensó escribir poesía. Este es un libro, este es mi obra, se llama Fantasía. Fantasía en el primer libro en este género, la poesía. Sin ánimo de dar la percepción de maestro, le confieso que nunca pensé escribir poesía. Para mí, la poesía estaba reservada para los dioses. La entendía para personas elevadas, sentimientos, profundas sensibilidades y destrezas especiales en el lenguaje. Sin embargo, os comunico que, aunque aquí les presento el libro Fantasía, no soy profesional de las letras, ni de la poesía, como tampoco de la literatura, ni egresado de las escuelas de humanidades. Soy un aficionado, y más que un aficionado a la escritura, lo soy a la lectura. Dijo que su condición de escritor lo hace con gusto para comunicar su sentimiento y amor, buscando ser auténtico y leal. Soy un aficionado que escribe, solo y cuando ha sentido la necesidad de expresar algo. Es decir, que lo que he hecho hasta el día de hoy, lo hago por gusto y con gusto, por el amor y el placer de estar comunicando mis sentimientos e ideas en determinados momentos y cuando no creo oportuno. En este libro encontrarán 36 títulos, todos poemas. Se desarrollan por distintas causas, internas y externas, motivaciones, formas, temas y tiempos, que en el transcurrir de los días padecen a los humanos. Al final del acto, Eudis Moreta firmó su libro a todos aquellos que adquirió un ejemplar. El periodista Félix Montán fue el maestro de ceremonia en un reporte especial para Villa Info Digital, Freddy Baez. El periodista Félix Montán